Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la onda de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bendito sea Dios, me alegra poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. A mí esta palabra que ustedes van a escuchar me gusta mucho, me gusta mucho. Primera de Corintios 1.26. Y ojalá en la casa la puedan agarrar y la puedan llevar y la puedan meditar. José, Primera de Corintios 1.26. Me gusta mucho porque, si quieren me le bajo un poquito de volumen al micrófono que tiene mucho. Porque cuando yo escuché esta palabra de la Biblia, yo me quedé tranquilo. Porque yo no la había escuchado. Pero el día en que la escuché, que la predicaron, que la reflexioné, la analicé, la hice vida en mi vida, yo dije, ya voy a estar tranquilo. ¿Por qué les digo? Porque a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho el aprendizaje. Me cuesta mucho los estudios. Eso me costaron muchísimo. Es más, estoy asustado porque lo hubo podido que me iba a mandar a estudiar. Sí, eso me da miedo. Cuando tengo que estudiar estudio, pero con miedo, pararme a una exposición así en público, me tiemblan los pies, las manos. Pararme en una exposición en público que va a ser evaluado. Ustedes porque van y hablan y dicen, ya no le presto atención, pero... Saber que me van a colocar una nota del 1 al 100, del 1 al 20, del 1 al 10, hacer una prueba, un examen escrito, me como las uñas. Me da miedo. Hacer, dígame, lo que más le tenía miedo, ¿sabe qué era? A los exámenes orales. Yo los exámenes orales, así las evaluaciones orales, era fatal. Porque ni tiempo me daba para pensar. Y cuando me decían, ¿y qué respondió? No me acuerdo, ni de la pregunta, ni de la respuesta, de nada. Y tenía mucho miedo, estando en el seminario, porque cuando usted estudiaba, allá a usted le mandaban a leer libros. Por ahí, no sé si estará el profesor, pero había un profesor del seminario, vino hoy, estaba por ahí. Y le mandaban a leer los libros y después de leer un libro, le hacían a usted un examen, imagínese usted. Leas este libro y después de leer un libro, 200 páginas, 200 hojas, venga para hacer un examen. ¿Qué se acuerda usted? Y le decía al profesor, a ver, en tal hoja, en tal página, en tal capítulo, decía esto, esto, hábleme un poquito de eso. Y precisamente de esa no me acordaba. Y no me gustaba, no me gustaba porque sentía la presión. Y yo decía dentro del seminario que no servía para ser sacerdote. Después que escuché esta lectura, que ustedes van a escuchar, yo me di cuenta que las cosas no son como yo pensaba, sino como Dios diga. En el seminario estudiamos inglés. Pregúnteme qué sé yo de inglés. How are you? Ya. Más nada. Estudiamos italiano. ¿Qué sé yo de italiano? Nada. Buongiorno. Más nada. Estudiamos latín. ¿Qué sé de latín? El Padre Nuestro y el Ave María en latín. Lo sé. Ese se lo aprendí porque había un padre que se llama David y nos colocaba a rezar en latín. Y entonces cuando nos tocaba rezar en latín, el que dirigía el rosario tenía que rezar en latín. Y eso me lo aprendí porque había un padre exigente. Nos pusieron a estudiar hebreo. Arameo. Griego. Pregúntame en qué yo sé. En el momento lo aprendí. Lo memoricé porque tenía una evaluación. Pero no lo aprendí para la vida. Porque hoy día no sé nada de ninguno. No es que yo hable de esos idiomas. No hablo de ninguno. De bromas el español. Yo me estoy presentando como soy porque eso es lo que dice la lectura de Primera de Corintios 1.26. Yo estaba muy preocupado. Y un día escuché la historia del santo cura de Ars. ¿Ustedes escucharon la historia del santo cura de Ars? El santo cura de Ars era muy tapado. Muy brutico para el estudio. Y no sabían qué hacer con el santo cura de Ars. Y un día había examen del latín. Y el santo cura de Ars se sentó de último. Y el profesor del latín llegó y dijo vamos a hacer la evaluación. Y en plena evaluación agarró el primero. Usted pase al pizarrón. Resuelva ya la oración. Decline yo no sé qué. Y pasó el primer alumno. Muy bien. Que pase el segundo. Muy bien. Que pase el tercero. Cuando llegan con el cuarto dijo el profesor. El santo cura de Ars era como el sexto. Dijo nada aquí todos salieron bien. Todos pasaron. Los pasaron a todos. Y salió bien el santo cura de Ars. Y el general, el jefe. Llegó un día y le dijo al santo cura de Ars. No sabemos qué hacer con usted. Usted no le entra en los estudios. A usted no le entra nada. Usted no sirve para sacerdote. ¿Qué podemos hacer con usted? Usted es un burro. Y el santo cura de Ars le dijo. Usted no se sabe la historia de Sansón. Con la quijada de un burro. Mató a mil filisteos. ¿Qué no va a hacer Dios con un burro completo? Y el santo cura de Ars lo ordenaron sacerdote. Y aquel que no era bueno para los estudios. Que no era bueno para la preparación intelectual. Llegó a ser un santo. Buenísimo para la confesión y la dirección. Miren. Y le hago la introducción para que ustedes se den cuenta. Que ante ustedes no hay un sacerdote. Yo no tengo ningún título. Me le bajó mucho Luis. No tengo ningún título universitario. Usted que es padre. Bachiller de la República. Bolivariana de Venezuela. Con orgullo. Estudié para sacar título de cuatro carreras. Y ninguno me dieron título. No me dieron un papel que diga licenciado en esto. Licenciado en aquello. No. No tengo ninguna preparación académica que acredite que tengo un título que reconozca los méritos. No lo tengo. Si he estudiado por nueve años seguido la palabra de Dios. Y si la he analizado. Y si me quemé la pestaña. Siete veces he leído la Biblia de cabo a rabo completa. Si lo he hecho. Y he estudiado libro por libro. Y he estudiado la palabra de Dios. Y he estudiado lo que la Santa Madre Iglesia me manda. Si lo he hecho. Y leo los documentos. El concilio. El Vaticano. Leo lo que la Iglesia me manda. Los documentos. Sigo en preparación. Soy más auditivo que visual para aprender. Y aún así. Soy el encargado de esta comunidad para llevar la palabra de Dios. No esperen de mí un tratamiento intelectual grande y preparado. Porque no lo tengo. Pero lo que sí tengo es ganas de trabajar. Y tengo la gracia de Dios. Que se me dio el día de la ordenación. Y desde que yo leí esa lectura que ustedes van a escuchar. Mi vida cambió. Porque a mí me costaban los estudios. Me costaba ser inteligente. Me costaba ser preparado. Y todavía me sigue costando. Pero desde que leí esa lectura. Yo dije, no le presto más atención. Que salga como salga. Que me vaya bien. Que me vaya mal en los estudios. Yo quiero servirle a Dios. Y seguir adelante. Una de las cosas más duras que tiene el seminario son los estudios. Y dura porque el seminario exige. Y usted aprende. Y al usted aprender, sabe enseñar. Miren cómo dice 1 Corintios 1.26. Oído al tambor. Paren la oreja. Hermanos. Hermanos. Paren la oreja. Escuchen. Hermanos católicos. Oíganlo. Consideren que entre ustedes. Pégase usted más al micrófono. Porque esto está emocionante. Esta lectura me encanta. Y me le bajaron mucho volumen al micrófono. Y sé el Dios lo que no quiere que. De nuevo, de nuevo. Hermanos. Consideren. Una consideración. Hoy. Consideren ustedes. Miren lo siguiente. Analicen lo siguiente. Oigan. Consideren que entre ustedes. Los que han sido llamados. Entre ustedes. Los que vinieron a misa. Entre nosotros. Los que estamos aquí. En esa iglesia. Entre nosotros. Los que vinimos. Los domingos. A la eucaristía. Consideren lo siguiente. Vean lo siguiente. Por Dios. No han sido muchos sabios. Consideren que entre ustedes. Los que han sido llamados. Por Dios. No hay muchos. Hay muchos. Sabios. Aquí uno que diga. Soy un Newton. Soy un Yonaeke. Soy un superdotado. Tengo cinco remolinos. Tengo el coeficiente intelectual más alto del mundo. No hay. No vinieron. Dijo la señora. No han llegado. Consideren eso. Aquí dentro. Padre. Que usted está metiendo con nosotros. Nos está diciendo que nosotros somos así. Como usted. No. Yo le estoy diciendo. Que usted considere. Aquí. Yo no sé. Y me quito el sombrero. Si hay alguno. Que uno diga. Que tengo. Que es lo maximito en la educación. Lo máximo que hay. Que es lo que es. El PH. ¿Alguno que tenga PH? No, no. Lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. PH es lo máximo. ¿No? No sé qué significará. Pero eso es lo máximo que hay. Porque está por encima de todo. ¿Hay alguno? Yo tampoco. Yo tampoco. No hay alguno que pueda decir. Yo soy el más sabio de todo. Y el más inteligente de todo. De los que han sido llamados por Dios. No. Esos que tienen esas cosas. No. Ni siquiera les gusta ir a misa. Algunos. Algunos si van. Oigan. Segundo. Ni muchos poderosos. Ni muchos poderosos. De esos que tienen poder. Que hace temblar cuando hablan. No, no los hay. Los poderosos no van a misa. De esos que tienen poder y dicen. Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer aquello. Yo puedo hacer. Porque yo soy fulano de tal. El candidato. Yo soy fulano de tal. El rico. Yo soy fulano de tal. No, no. No hay poderosos. Poderosos en el sentido de que hable aquí. Y hable en cualquier parte del mundo. O en cualquier parte de Venezuela. Y le hagan caso. No lo hay. No lo hay. Escuchen. Yo iba leyendo esta lectura. Iba meditando. No hay ninguno sabio. Ese soy yo. No hay ninguno poderoso. Ese soy yo. Oigan. Ni muchos nobles. Ni muchos de la nobleza. De la nobleza. Saben que en el tiempo de antes estaban los nobles. Los plebeyos. Los yo no sé qué. Los pardos. ¿Se acuerdan del tiempo de la colonización? No hay muchos nobles. De esos que pertenezcan a los altos cargos políticos. No los hay. No los hay. No los hay. Hay personas que trabajan por la comunidad. Y ustedes lo conocen. Que están preocupados por repartir la comida. Por repartir el gas. Por repartir para que se presten los servicios. Sí los hay. Pero de esos poderosos nobles. Que son los que mandan. No los hay. Esos ni a misa van. Y cuando van. Es para que los graben. Y tomarse una foto por algo. Eso es otro tema. Oigan. Según los criterios humanos. Según los criterios humanos. Aquí a misa no vino ninguno de esos. ¿Cómo la ve? Y yo me di cuenta. De esto. Cuando estaba estudiando en el seminario. Yo me di cuenta. Que cuando yo era seminarista. No pertenecía a la nobleza. Mi papá era maestro. Mi mamá. Ma de casa. No pertenecía a la gente pudiente. No pertenecía. A la grandeza intelectual. Era muy difícil. Que yo aprendiera a estudiar. Me costaba mucho. La única manera. Que yo tengo para aprender. Es escribiendo. La manera de yo aprender. De memorizar las cosas. Es escribiendo. Yo escribía las frases en inglés. En latín. En hebreo. En grego. Y me las aprendía de memoria. Dígame ese que es pata. Al revés. El hebreo que es. No es de derecha a izquierda. Sino de izquierda a derecha. Y puros garabatos. Y tenía que aprenderme esos garabatos como era. Y la pronunciación como era. Y yo me las aprendía de memoria. Pero sabérmelos hoy día. Nada. El único idioma que hablo es el español. Y yo iba leyendo. Y yo iba analizando. No tengo de esto. No tengo de aquello. No tengo de aquello. ¿Qué puedo tener? Usted cristiano. ¿Qué puede tener en su vida? Que es superior al conocimiento intelectual. O al conocimiento humano. Hablándolo. Claro. Oigan. Pues Dios. Ha elegido. Despacio. Vámonos despacio aquí. Ramón. Oigan. Pues Dios. José, José. Despacio. Pues quién. Pues Dios. ¿Quién? Dios. Dios. Miren lo que Dios eligió. Y esto es lo que me encanta. Cuando yo leí esto. Me convencí. De que no necesitaba un cartón. De que no necesitaba un papel. De que no necesitaba un título. De que no necesitaba grandes capacidades. Que certificaran que yo fuera esto o aquello. Porque Dios escogió. Oído al tambor. ¿Qué fue lo que Dios quiso? ¿Qué fue lo que Dios amó? ¿Qué fue lo que Dios escogió? Óiganlo. A los ignorantes. ¿A los qué? A los ignorantes. ¿A los qué? A los ignorantes. Dios escogió a los ignorantes. Es decir. A las personas que aún teniendo conocimiento desconocen. Que aún teniendo conocimiento no saben. Ignoran las cosas. En la escuela de Dios. Y en la iglesia. Los más importantes. No son los que vienen bien vestidos. Bien peinados. Bien planchados. Bien pulidos. Los que vienen con un título en la cara. Que cuando se van a leer el currículum. Viten. Licenciado. Dura 15 minutos leyéndose. Porque un día estaba yo en Estados Unidos. Iba a predicar. En un lugar. Y habían. Yo estaba asustado. Porque había mucha gente. Cinco mil personas. No sé cuánto había. Muchísimo. Un escenario grandísimo. Y yo no me había asomado. Cuando de repente pasa el primero. Doctor. En yo no sé qué. Estudió en Roma. Estudió en yo no sé qué. Licenciado en yo no sé qué. Sagradas escrituras. Doctor. Yo no sé. Y eso eran títulos y títulos. Yo era como el tercero o el cuarto. Y el corazón me hacía. Pum. 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 Y me tocaba a mí. En medio de eso. Y imagínense. Iban. Yo así. Como ustedes me ven. Lo único. Me colocaron un pantaloncito. Porque hacía más frío. Y una branelita. Padre. Padre. Le toca a usted. ¿Cuál es el currículo suyo? Yo le dije. ¿Qué es eso? Padre. ¿Qué tiene usted? ¿Qué licenciaturas tiene usted? ¿Qué estudia usted? Yo le dije. No. Yo no tengo nada. Pero a usted no le dieron ningún papel. Yo le dije. No. Y me asusté. Me dice. ¿Y cómo lo presentamos? Pues digan. El padre Marcos Galvia de Venezuela. Y ya. ¿Seguro? Seguro. Ya iba a pasar yo. El padre Marcos de Venezuela. Y la gente. Sin ningún título. Los otros duraban cinco minutos presentándose. El padre. Se paró. Porque lo más importante para la gente. Es. ¿Qué títulos tiene? ¿Qué talentos tiene? Y dice. Dice la palabra de Dios. Dios escogió. A lo más humilde y más sencillo. A los ignorantes del mundo. Sí. Oigan. Para humillar a los sabios. Para humillar. Mire. Permítenme. Permítenme. Y discúlpenme. Con todo el respeto. De mis hermanos sacerdotes. De Bebarinas. Yo tengo seis años de ordenado. Sin títulos. Sin preparaciones. Sin honores. Sin talentos. Sin yo no sé qué. Y sin necesitarlos. He ido a predicar. A yo no sé cuántos países. A nivel mundial. Y hoy día. A través de las redes sociales. Desde aquí. Desde aquí. La casita que ustedes ven ahí. Desde aquí. Desde este celular que ustedes ven ahí. Desde aquí. Ese es ese que los repasa a ustedes. Y que ustedes dicen. ¿Qué hará ese muchacho ahí parado? ¿Qué hará este van ahí parado? No será que no se cansa. Hasta sueño le da. Desde ahí. Esa transmisión de la misa sale. A tantísimos lugares del mundo. Que si usted se pone a leer los comentarios. Se lo escuchan de diferentes partes del mundo. Y no he necesitado un pedazo de papel. Para creerme sabio, importante. O creerme más que los demás. Con todo el respeto. Padre. Pero es que usted es muy orgulloso. San Pablo está diciendo. Que Dios tomó a lo más humilde y sencillo. A los ignorantes. Para ignorar a los sabios. San Pablo está diciendo. Que en la escuela de Dios. El que más sabe. Y el que más es importante. El que más conocimiento tiene. No es el que tiene un cartón. El que tiene ropa fina. O el que tiene mucho dinero. En las cosas de Dios. El que más vale para Dios. Es el más ignorante. Aquel que dañamos. Destruimos. Señalamos. Apuntamos. Aquel que nosotros decimos fuera de aquí. No sirve. Ese para Dios. Vale. Ese para Dios. Es importante. Y nosotros creemos lo contrario. En la escuela de Dios. En las cosas de Dios. El que más sale. El que más sobresale. No es el que tenga más dinero. Más fama. Más fortuna. Es el que más ama lo que hace. El que es más ignorante. El que dice. No sé. No entiendo. Ustedes me ponen a mí a editar un video. A arreglar una misa. Eso lo hace este muchacho. Ustedes me ponen a mí a juntar. A hacer algo. Yo lo único que hago es una foto. Y le coloco un nombre y ya. Pero estos son inteligentes. Yo para las redes sociales soy tapado. No sé. Cuando voy a grabar. Agarro. Me rasco la cabeza. Y coloco el micrófono aquí. Coloco la cámara. Y ahí. Le doy play. Y de una vez comienza a grabar. Yo no sé. Cómo sale eso. Pero así lo hago. Y no necesito. De grandes equipos. Para que la predicación llegue. A diferentes lugares del mundo. Porque en las cosas de Dios. No vale y no sirve. Sus títulos. Lo que vale y sirve. Es que usted sea una persona. Desconocedora. De muchas cosas. Para que Dios. Le llene. Santa Teresa. Lo decía con estas palabras. Dios. No llama. A los capacitados. Dios. Capacita. A los que son. Llamados. Dios. Que te llamó. Te dará. Las herramientas. Para llevar a cabo. El trabajo. Esa es la escuela de Dios. Entonces no creamos. Como cristianos. Que somos importantes. Porque estamos bien vestidos. Bien pulidos. Porque somos. No. En la escuela de Dios. Escogió. Lo más humilde. Para humillar. A los sabios. Desde que yo lo entendí. Yo soy contento. Soy feliz. Y no me interesa. Un título. No me interesa. Si me mandan a estudiar. Me voy a estudiar. Si me mandan a preparar. Me voy a preparar. Pero no me hace más. Y yo recibí una vez. Un consejo de un sacerdote. Padre Luis. Cuando yo me ordené. El padre Luis Toro me dijo. Usted se ordenó. Pero no se olvide. Que el que se ordenó. Fue usted. El que fue al seminario. Fue usted. El que recibió la escuela de Biblia. Fue usted. El que estudió por nueve años. Fue usted. El pueblo. Al que le va a predicar. Todavía es como un niño. En la fe. Y si usted le habla. De las cosas de Dios. De manera tan alta. Que ellos no lo puedan entender. Ni a misa le va a ir la gente. Ese fue el consejo del padre. Predícale al pueblo. De forma sencilla. Que el pueblo entienda. Y que la comunidad entienda. La palabra de Dios. Y es lo que he tratado de hacer. Dios escogió lo humilde. Lo sencillo. Lo ignorante. Para humillar. A los que son. Sabios. Oigan. A los débiles del mundo. A los débiles. A los que usted dice. Nah. Que va a aguantar. Nah. Ese. A los débiles del mundo. Para avergonzar a los fuertes. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. A los que son fuertes. Dios los avergüenza. Con los débiles. Con los que no son capaces. Con los que dice. Que es raquítico. Pobrecito. ¿Qué va a servir ese cura? Que no tiene un título. ¿Qué va a servir ese cura? Que no tiene un papel. ¿Qué va a servir ese padre? Es padre. Yo no sabía que el padre Marcos. No tenía un título. No tenía un papel. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Un día. Dos años después de haber salido del seminario. Dos años después de haber salido del seminario. La Universidad de Santa Rosa de Caracas. Hizo un convenio. Con la universidad. Con el seminario de Varinas. Y el convenio consistía. En que usted. Le agarraba sus papeles. Del seminario de Varinas. Los llevaba a Caracas. Pagaba yo no sé qué. Hacían las equivalencias. Y le daban un título. Y todos los compañeros míos. Salieron corriendo. Desde Varinas. A Caracas. Para que le dieran un título. Uno de mis compañeros. Dañó hasta el carro. Por ir a Caracas. El carro se fue bien. Y se regresó en grúa. Y recibieron el título. ¿Para qué? Para nada les sirve. Porque siguen siendo sacerdotes. Del Dios Altísimo. Y un título. No los hizo más grandes. Dios escogió a lo débil. A lo frágil. Del mundo. Para que los fuertes. Los que se creían grandes. Fueran humillados. Desde que yo leía esta lectura. Mi ministerio cambió. Mi vida sacerdotal cambió. Y ahora. Que alguien venga a decirme. Cualquier tontería. Cualquier pamplinada. Que no sirve. Que no funciona. Me río. Aprendí a reírme. De los que se ríen de mí. Aprendí a burlarme. De los que se burlan de mí. Aprendí. Y supe en la vida. Que tener. Un día. Llegué a una parroquia. Y cuando el padre. Me estaba dejando la parroquia. La iglesia. La casa cural. Quedó puro. Lleno. De puros huequitos. Tenía tantos títulos. Que colocaba. Un hueco en la pared. Y metía un título. Un reconocimiento. El primer día. Que me dieron. Un. ¿Cómo se llama eso? Y no me lo den. Por si acaso. No me lo den. El primer día. Que me dieron. Eso. Quedan los cuadritos. Certificado. Un reconocimiento. Se lo regalé a la señora. A la cocina. Dije. Tome para que pique pescado. Tome para que pique verduras. Y no tengo actualmente. Ni uno. Y los que me han dado. Todos los he regalado. Así de pongan brazos. Y lo digo. Para que no me lo den. Porque lo que me lo dan. Los dejo. Los voto. Porque eso. Eso lo que hace. En la persona. Y llenarla de orgullo. Eso lo que hace a la persona. Es crear la vanidosa. Padre. Usted me respeta mis títulos. Yo le estoy hablando. En las escuelas de Dios. En las cosas de Dios. A mí como sacerdote. Me estorban esas cosas. Cuando me voy de una parroquia. Ustedes lo van a ver. El día que me vaya de una parroquia. De esta parroquia. Todas esas cosas. Que están. Todas esas cosas. Ustedes no van a ver a mí. Con una mudanza. No me van a. A duras penas. Me llevaré mis ropas. Y mis equipos de grabar. De resto. Ahí se quedan. Pero que yo voy a sacar. Que voy a dañar las paredes. Voy a destruir. Acabar todo. Para dejarle a otro sacerdote. Solamente una humillación. Yo si tengo título. Eso no se hace. Y eso está mal. Porque los títulos. Hacen que la persona. Se inflame. Hacen que las personas. Se crean fuertes. Hacen que las personas. Se crean prepotentes. Y eso está mal. Eso no es cristiano. Eso no es humildad. Dios escogió. A lo humilde del mundo. Para que. A lo débil. Para que los fuertes. Se fueran abajo. Y se los digo. En Barinas. Sacerdotes mejores que yo. Hay muchos. Sacerdotes más preparados que yo. Hay bastantes. Los hay. Y los seguirán habiendo. Y reconozco. Y respeto. Y cuando ve un sacerdote. Que es mayor que yo. Me acerco. Y le digo. Padre. Bendición. Así no me la responda. Mi respeto. Y lo que pueda hacer. Por ese sacerdote. Lo hago. Pero. Que. Un sacerdote. Débil. Sin títulos. Sin preparaciones. Pueda humillar. A uno. Con títulos. Y con preparaciones. Lo dice la Biblia. Y no es porque vaya. A yo créeme. Más que ellos. Sino porque sepa las muestras. Un botón. En las comunidades. Donde se ha trabajado. Y se ha predicado. La palabra de Dios. La gente. Ha salido. Y ha participado. Y le gusta la Eucaristía. Porque Dios escogió al humilde. Porque cuando usted se llena de mucho conocimiento. Predica. Y a veces la gente ni entiende. Que es lo que predica. Oigan. Oigan. Escuchen. A los insignificantes. A los insignificantes. A los que nadie toma en cuenta. A los que dice. Ah. Ese. Para que sirve. A los insignificantes. Ah. Ese. Miren. Cuando yo estaba en el seminario. A mí me gustaba. Mucho esto. De las grabaciones. De las redes. Y había un seminarista. Hay un seminarista. Que ahora es sacerdote. Que tiene un coeficiente intelectual. No sé. Como cuarenta veces más grande que el mío. Tanto. 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 Tan inteligentes. Tan inteligentes. Imagínense ustedes. Que la materia más dura. Que hay. En el sacerdocio. Para estudiar. Se llama. Biblia. Que el que estudia Biblia. Es una persona. Que tiene que tener una capacidad. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Biblia en Roma. Pues. Para que le den un título. Yo estudio la Biblia. Sin título. Pero para que usted vaya a estudiar a Roma. Biblia. Tiene que tener un intelecto muy grande. No. No lo habían ordenado sacerdote. Y saben. Para dónde lo mandaron. Para Roma. Y está estudiando Biblia. Y Dios mediante. Tendremos un biblista. Tener un biblista. En una diócesis. No es cualquier cosa. Necesita de una preparación. Grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Porque tiene que estudiar mucho. Y yo recuerdo que estaba en el seminario. Y un día me dijo. Epa. Usted quiere trabajar para mí. Yo le dije. ¿Cómo así? Yo voy a abrir. Un programa. En redes sociales. Y yo necesito que usted trabaje. Ah bueno. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Le voy a dar la oportunidad de. De una vez al mes. Publicar. Un programa. Usted graba media hora. Y lo publica una vez al mes. Y yo le dije. Está bien. Y yo pues. A mí me gusta mucho la. La Biblia. Pero llevar la realidad. Si aquí hay evangélicos. Le predico a los evangélicos. Si aquí hay católicos. Le predico a los católicos. Depende como sea el baile. La música. Pues yo bailo. ¿Verdad? Y entonces. Me dieron un tema. Y era de la Virgen María. Y yo el tema que di. Que grabé. Era de la Virgen María. Y era de los hijos de María. Pero no dije cosas como. María no tuvo más hijos. Porque la iglesia enseña. Que María tuvo más hijos. En el concilio tal. Dice que María es Virgen. No. Yo lo que agarré fue la Biblia. Le dije. María no tuvo más hijos. Porque la Biblia dice aquí. Mateo 1.23. Que la Biblia en Concederá. Le dará a luz un hijo. Isaías 7.14. Ahí está la profecía. Y cuando Jesús se moría en la cruz. Juan 19.25.27. Mujer ahí tienes a tu hijo. Hijo ahí tienes a tu madre. Jesús aparece por allá en Primera de Corintios. A los apóstoles. Se le apareció a más de 500 hermanos. Si esos eran hijos de la Virgen María. Eran 500. ¿Por qué entonces una mujer va a tener? Y empecé a explicarlo de esa manera. Cuando escuchó el tema me dijo. No. Queda despedido. Me despidió. Si me fuera contratado. Yo todavía estuviera allá. Trabajando. Para hacer ese trabajo. No me contrató. Dios escogió a lo que. Insignificante. A lo insignificante. A lo que nadie tomaba en cuenta. Pregunten ustedes a los compañeros. Tratador de quién era el seminarista Marco Galvi. Era insignificante. Yo era callado en el seminario. Obediente. Tranquilo. Yo no era persona así extrovertida. Ni lo soy. Ni me considero. Insignificante. Que no pasa. Que pasa desapercibido. Donde llegue. Donde yo llegue. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Ya. Es mi salud. Y me senté. Yo no soy persona de ponerme a hablar con este. Con aquel. No soy persona de tener muchísimos amigos. No. Yo me considero una persona. Muy cerrada. Muy tranquila. Insignificante. Que donde usted llega. Pero los que conozcan. Saben que es el padre. Pero yo he llegado a lugares. Donde ni siquiera se imaginan que es el padre. Y yo tranquilo. Callado. Sin preocuparme. A lo más insignificante. ¿Para qué? Y despreciable del mundo. Y despreciable. Que ustedes no crean que no tenga enemigos yo. O que no tenga desprecio por parte de la gente. Sí. Hay gente que no me quiere. Yo sí los quiero. Hay gente que me desprecia. Que no quiere que yo esté sentado compartiendo. Porque cuando saben que predico. Les digo las cosas. Despreciables. Detestables. Lejos. Lejos de mí. Lejos de mí. Oigan. Es decir. Es decir. A los que no valen nada. ¿A los que qué? A los que no valen nada. Miren. Humanamente. Ante el mundo. Y la ciudad. Y el país. Humanamente. El padre no vale. Nada. Porque solamente es. Bachiller. ¿Qué bachiller? El mínimo grado de estudio. Que una persona. Puede lograr. ¿Sí o no? Después viene el bachillerato. Viene la universidad. La licenciatura. El pregrado. Progrado. El yo no sé qué. Nada de eso tengo. Lo único que logré fue el bachillerato. A los más despreciables. A los más chiquitos. Dios lo agarró. Oigan. Para deducir. ¿A la nada? Para reducir. Para reducir. A la nada. A la nada. A los que valen. A los que valen. A los que son importantes. A los que son grandes. A los que son. La última peticola del desierto. Sí. Y yo lo he visto con mis ojos. Y lo he vivido. Me ha tocado sentarme. Y hablar con gente muy importante. Que he tenido que hablar. Que me han amenazado. Que me han dicho. Y yo le digo. Pues bríncanos en caraman. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé. Yo tengo que predicar. Así haga usted lo que quiera. Yo voy a predicar. Un día. Valiéndose de esto. Estaba en un pueblo trabajando. Y con esto termino. Y creían los poderosos. Los que manejan plata del pueblo. Los que tenían fortuna. Los que tenían grandezas. Querían humillar al padre. Querían destruirlo. Y yo no sabía. Yo no sabía. Y se reunieron. ¿Cómo hacerle la vida imposible al cura? Y yo. Ni pendiente. Pues salieron por el alcohol. Por el vicio. Por las parrandas. Las fiestas. Por las celebraciones. Por el miche desenfrenado. Es más. Se reunieron en el pueblo. Con un músico. Un cantante de fama internacional. Conocido por todo el mundo. No lo pronuncio. Para no hacerle propaganda. Y ese cantante dijo. Del cura me encargo yo. Yo me voy a encargar de ese cura. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a ver quién es el cura. Vamos a ver qué es lo que es. Si él tiene. Yo no es qué. Yo. Yo soy más grande. Y empezó el problema. Empezó la situación. ¿Lo cierto? Para resumir el cuento. Cuando ese cantante. Que se lo crea. Se lo cree de grandote. Porque tiene fama. No es humilde. Dice que es cristiano. Invangélico. Y lo pasa jatando miche. Y mujereando. ¿Es sinvergüenza? Puso a cantar. Y agarró el micrófono. Para cantar. Se le fue el sonido. Lanzó el micrófono. Y se fue. Y no cantó. Y aquellos que se reunieron. Para hacerle la vida imposible al padre. Gastaron una fortuna. Por traerlo. Por pagar. Y salieron quebrados. Con las patas en el rabo amarradas. Porque perdieron todo. Aquello que creyeron que era grande. Fue poderoso. Y toda la gente iba a ir. Le salió una tortura. Le salió al revés. Lo roto por lo escocido. Y Dios utiliza. A lo humilde. A lo sencillo. A lo despreciable. A lo que nadie quiere. Para humillar siempre. A lo grande. Y ustedes lo han visto aquí. Por ejemplo. La capilla. El trabajo que se ha hecho. Entonces la palabra de Dios. Ese día me enseñó. Que yo no necesito. Sino la gracia. De Dios. Y acuérdense. De David y Goliat. Ahora si termino. Cuando David vio que venía ese gigante grandototote. ¿Se acuerdan? Que era Goliat. Y ya le iba a pegar. Y Goliat lo maldijo. David llegó y le dijo. Ni vergüenza. Usted viene a mí con una espada y jabalina. Yo voy en contra de ti. En el nombre del Señor. Agarró la piedra. La puso en la onda. Y pum. Le pegó en la frente. Lo hizo caer. Y le voló la cabeza. Y le agarró la cabeza. Y aquí está. Le gané al gigante. Esa es la victoria que Dios da. A los humildes. A los sencillos. A las personas que son de Dios. A ustedes. Los que han venido a la Eucaristía. De Dios. Debemos hablar. Pero no esperemos tener grandes títulos. Grandes propiedades. Grandes fortunas. Para hablar de Dios. Podemos hacerlo de la forma más sencilla. No esperemos tener grandes doctorados. Para hablar de Dios. A su familia le puedes hablar de Dios. A su hogar le puedes hablar a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.